¿Qué es el artículo 88? Hay un artículo en particular que reconoce la Constitución, que es el artículo 88. Es un artículo histórico también para el movimiento porque plantea el reconocimiento del trabajo de la ama de casa como un trabajo que genera valor y riqueza para la nación y que por ende debe ser reconocida su seguridad social. Ese artículo da pie para la posibilidad de avanzar en procesos de reconocimiento histórico de un trabajo que ha sido significativamente invisibilizado, que es el trabajo no remunerado de sostenibilidad de la vida humana, que es el trabajo que se desarrolla en los cuidados, es el trabajo que se desarrolla en el hogar y que derivado de las características culturales a las que aún vivimos sigue estando fundamentalmente en manos de las mujeres.